Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Esta campaña capital es para servir a Dios. Es una. Somos un cuerpo. Nuestra parroquia tenemos el 80-90% hispanos. Santa. Encender la fe, encender la devoción. Católica. Encontramos todos los edificios llenos de agua. Perdimos todo. Hicimos un refugio que estaba abierto 24 horas. Nunca pensaba en ser sacerdote. Es un regalo tan maravilloso que no puedo expresar. Y apostólica. Que tengamos tanto las personas que lo puedan impartir como los recursos. Hay mucha gente de pobreza católica que quisieran poder mandar a sus hijos. Muchos, muchos niños quisieran tener lo que nosotros tenemos ahorita. Si tienes una relación con Jesucristo, Él siempre te va a llamar. Hay que educar a nuestra gente que sientan parte de ese pueblo de Dios que tenemos una misión. Conscientizarlos es el primer paso. Con el sacrificio y la oración de todos nosotros, yo sé que vamos a tener éxito. Dios hará milagros. Un cuerpo en Cristo que se llama Arquidiócesis de Galveston, Houston. Arquidiócesis de Galveston, Houston.